Robert MC, con el verdadero, y el guerrero, el Talmud Para los que nos tildaron de fanáticos, cada droga represento Porque muchos quisieron callar nuestras voces Porque muchos nos quisieron ver fuera de este juego Hemos vuelto, haciendo la voluntad de las tiendas I'm back, with my music in the track Dando paso hacia frente y no enfocado, lo de atrás is back Retomando lo que es mío, que por más que trataron, tiraron, nunca me han vencido I'm back, with my music in the track Dando paso hacia frente y no enfocado, lo de atrás is back Retomando lo que es mío, que por más que trataron, tiraron, nunca me han vencido Si tengo que morir, voy a morir luchando Como un soldado fui llamado y pa'lante hago No me detengo, yo sigo perseverando Del evangelio y su palabra yo sigo cantando No ha sido fácil caminar por el camino En el proceso no hay nadie, no están los amigos Ni una llamada ni un hola como estás Después cuando te ven te dicen yo te iba a llamar Hermano el amor se demuestra con hechos Por el amigo hay que poner siempre el pecho No sirve solamente estar en los momentos buenos En la tormenta se ven los amigos verdaderos Como un soldado en la guerra he sido herido Como un soldado de Cristo yo sigo vivo Mis enemigos han querido verme hundido Pero gano la batalla porque yo no me rendido I'm back with my music in the crack Yendo paso hacia frente y no enfocado, lo de atrás is back Retomando lo que es mío, aunque por más que trataron, tiraron, nunca nos vencí I'm back with my music in the crack Yendo paso hacia frente y no enfocado, lo de atrás is back Retomando lo que es mío, aunque por más que trataron, tiraron, nunca nos vencí Trataron, quisieron, pero no pudieron Se quemaron a los bolsos cuando pusieron la mano al fuego Lo tomaron como un chiste pero esto es verdadero Todo cambia cuando tu confianza está puesta en el verdadero Desde el 99 escupiendo fuego Siempre para el frente no tenemos miedo Ya han sido dos años alejados de este fuego Pero hoy vuelvo retomando lo que nunca ha sido tuyo Son 18 años rapeando y te lo digo con orgullo De la calle vengo y es la misma la que fluyo Rimas coherentes a la juventud y fluyo Agregando esto, la oración y el ayuno No te sientas solo, que también está al lado tuyo Y estando yo desprotegido, él me cuida como a un cabullo Nada se destruyo, de rodillas hasta cielo con el mic diciéndole que no es aburro I'm back with my music in the crack Yendo paso hacia frente y no enfocado, lo de atrás is back Retomando lo que es mío, aunque por más que trataron, tiraron, nunca nos vencí I'm back with my music in the crack Yendo paso hacia frente y no enfocado, lo de atrás is back Retomando lo que es mío, aunque por más que trataron, tiraron, nunca nos vencí Y no podrás, y no podrás, no podrás Porque el gigante me acompaña Y de impunar más forjada, contra ti prosperará Pelearán contra ti, pero no te vencerán Porque yo estoy contigo, dice el señor Ok Bajo sus alas, yo me siento protegido Porque el gigante está al lado mío Y esto es Melodía de Vida F.C. Robert, beat El guerrero, ok Por su aproducciones